Doom, el clásico Doom cumplió 30 añotes chiquitines, esto y más en las noticias del día. Volkswagen y Renault podrían unirse para crear el auto eléctrico más barato del mundo. Según información de Reuters, estas dos marcas estarían en pláticas para lanzar un auto por debajo de los 20 mil euros, poco menos de 400 mil pesos. Un documental de la vida e historia de Hideo Kojima se está produciendo y este será exclusivo de Disney Plus y saldría en 2024. Open AI confirma que ChatGPT se ha tornado un poco flojo, por así decirlo. Sin embargo, se avicina una actualización que potenciará su calidad. Eiji Aonuma, productor de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, confirmó que no habrá secuela para este título, aunque en algún futuro título podríamos jugar con la princesa Zelda. Ayer por la noche se realizó un streaming especial en Twitch donde los creadores de Doom, John Romero y John Carmack estuvieron compartiendo historias y anécdotas alrededor del juego que cumplió 30 añotes. Felicidades a este tremendo título. El remake de Star Wars Knights of the Old Republic podría estar a un paso de ser cancelado. Desde hace semanas se dice que no hay nadie trabajando en él, sin embargo, algún comunicado oficial al respecto no ha sido revelado. Más detalles, más información, chiquitines en Gexila.tec. Recuerden, yo soy el Jor, nos vemos mañana.